Todos sabemos que los chimpancés y los humanos somos bastante parecidos, pero ¿qué pasaría si crecen juntos? Es decir, al grado de verse como hermanos. Esta misma pregunta se la realizó el psicólogo Wintrake Knight-Callop, quien en junio de 1931 comenzó un experimento que involucró a su esposa y a su hijo Donald de tan solo 10 meses de edad. El experimento consistía en que Wintrake juntó a su propio hijo con un chimpancé para ver qué es lo que sucedía en el momento en el que crecieran y se desarrollaran juntos en el mismo ambiente. Para ello, trajo a un pequeño chimpancé a su casa de tan solo 7 meses de edad, de nombre Gua. Gua y Donald serían tratados de la misma manera. Se les vestiría y se les alimentaría igual. Se les enseñarían cosas como comer con cubiertos y ser respetuosos de las reglas. Durante el tiempo que duró el experimento, Gua podía seguir órdenes y completar tareas incluso mejor que Donald. Gua daba besos y sabía pedir perdón, por lo que esto reveló que había aprendido habilidades humanas.